...filmando, registrando estas escenas que son únicas en la historia de la televisión. Un allanamiento, ahí tapan la mirilla, el oficial tapa la mirilla, sintió movimientos adentro, se preparan con las armas. Cuidado que estamos en la línea de fuego, estamos en la línea de fuego de cualquier situación que se pudiera producir. Tomamos una posición porque ya se va a producir el movimiento de los peritos. Ya comienza a correrse el cable, van a producir la explosión. Más abajo, nos indican más abajo porque viene todo para acá. La boca abierta por la explosión, recomiendan. Momentos de tremenda tensión. Impresionante, arriba, arriba, arriba. Impresionante la explosión, voló la puerta y ahora sí, todos los efectivos federales, tranquilos, tranquilos, son muchos. Ya está, ya está, ya está, una humareda. Basta, basta. Bueno, una terrible humareda. Prende luz, ahora tira luz. Una terrible humareda. La luz, la luz, llevemos la luz. Llevemos luz. Una terrible humareda. Voló la puerta, entran los federales. Un momento impresionante, terrible. Se espera que pueda haber un arsenal acá. Terminado. 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 Grita de adentro el comisario Morosi, terminado. El subcomisario Vigno, allí sale. Ya se ha controlado la situación. Cubre arriba. Una terrible explosión, voló la puerta. Cierren la ventana, se grita, esto es muy peligroso. Pueden tirar de cualquier lado. Aquí está la puerta derribada por la explosión. . . . . Gracias por ver el video.